Guayaquil, Guayaquil, que rico que es poder sentir el calor de las personas en las calles, el afecto cuando nos dicen, pero si lo veo todos los días, que bonito programa, gracias, porque esto se hace todos los días con cariño para ustedes. Así es, efectivamente. Bueno, ya estamos aquí en la mesa del poder de la información y vamos a comunicar a las noticias más importantes del día. Les contamos que el municipio de Guayaquil entregó 500 nuevos títulos de propiedad de terrenos en diversos sectores de la urbe. Hasta ahora, en la actual administración de la alcaldesa Cintia Viteri, han sido 9.000 las familias beneficiadas. Vamos a ver los detalles. Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, las familias beneficiadas de varias cooperativas del norte y sur de Guayaquil recibieron su título de propiedad en los bajos del edificio Crillón, ubicado al frente del Palacio Municipal. Un proceso sumamente rápido, se hace un triaje, se les da una mascarilla, se les da alcohol, se los evalúa médicamente, se ve la temperatura, se acercan, se identifican, se sientan en la mesa que les corresponde, reciben su título, firman la recepción y se van. Tenemos una ambulancia afuera por si acaso exista alguna situación de emergencia, todo cumpliendo las reglas de prevención contra el COVID. La gente está feliz, la gente sale contenta, es un proceso sumamente rápido, dura menos de cuatro minutos. Esto es parte de un cronograma que establece cada año la dirección de terrenos del municipio de Guayaquil. Hemos logrado avanzar fuerte a pesar de la pandemia, aproximadamente los títulos que se han entregado durante la administración de la alcaldesa Viteri llegan ya a los 9.000 títulos. Durante este mes de julio vamos a entregar nuevamente este sábado, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, 500 nuevos títulos de propiedad. Así los beneficiados mostraron su satisfacción de al fin haber logrado la tan ansiada legalización. Hoy he hecho acreedor del título de propiedad por primera vez en mi vida a algo perteneciente a mí con mi nombre. Tengo que decir que esto es un sueño hecho realidad y una ciudad nueva. Y bueno, yo pensé que esto era una demora, pero prácticamente me he quedado sorprendida que ya me han citado para que venga a retirar la escritura. Y estoy muy contenta. Informó Rosalena Vascones. Muy bien, es una buena noticia para todos aquellos que estaban o que tenían muchos años esperando la legalización de sus tierras. Pues ahora lo han podido lograr una vez que se revisó desde la dirección de terrenos del municipio. Ya escuchábamos al doctor Carlos Salmon, el director de esta dirección municipal. Una vez que se revisan todos los documentos y pasan por la revisión técnica, jurídica, económica, entonces se les otorga el título de propiedad del sueño para muchos. Así que en buena hora y que esto se siga moviendo para que muchos más ciudadanos puedan tener legalizada la situación de sus tierras.